¿Qué tal familia? Bienvenidos a la nueva revolución. Hoy les he subido unas partes de la entrevista que le hice al diputado Gallegos. Le formule las preguntas que ustedes colocaron en mis redes sociales. Le pregunté si él había recibido maletines negros. Le pregunté sobre Osiris Luna. Muchísimas cosas más. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y esto encajaba perfectamente en una información que empezaba a adquirir hace unos cuantos meses. Y era acerca de la suspensión, expulsión o eliminación del nuevo sede del diputado Juan José Martel. Pues les cuento que Juan José Martel, no sé si decirle que ha sido expulsado, pero lo han hecho a un lado. Es decir, Juan José Martel no va a competir para las próximas elecciones. Y quien va es el diputado Douglas Avilés, quien en el pasado hubo muchísimos rumores de que él recibió de parte de Edwin Zamora entre 200 mil y 400 mil dólares de parte de ARENA para que siempre estuvieran bloqueando y nunca unirse en aquel entonces al FMLN. Es decir, que dejaba entrever que él por dinero se dejaba llevar. Fue investigado también en probidad. Usted puede ver toda esa investigación y él dijo que era prestamista de jugos y así era como él había reunido medio millón de dólares. También sabemos mucho de la existencia de los sobresueldos de los maletines negros que se había dado. Bien, lo que usted va a ver ahora, quiero recalcarle una cuestión. Si bien es cierto, el diputado Guillermo Gallegos es uno de los líderes más destacados del partido Gana. Yo voy por Gana en San Miguel en la casilla 5, pero aquí es la nueva revolución y yo soy el comandante general de la nueva revolución. Y yo hago las preguntas y el que está de invitado me las responde. Me encanta la apertura que tuvo Guillermo Gallegos, que en ningún momento me negó la respuesta de nada. Y van a verlo. Fue algo tan ameno, sinceramente, de que te estás dando cuenta que el tipo estaba hablando con la verdad. Así que aquí les dejo este extracto y espero que se lo disfruten. Y antes felicitar al diputado Martel y a los miembros de Gana que ayer se pusieron a la altura de la interpelación y dieron testimonio de que ahí no pasó nada, respaldando al ministro Monroy. Y desde aquí la nueva revolución les mando mi admiración en serio y mi respeto por la por el accionar que tuvieron ayer. Hasta pronto. Estamos aclarando muchas cosas. La gente también pregunta. Guillermo, ¿agarraste sobresueldos en la etapa de Saka y Funes? Te dijeron que le pusiste el cuete a Osiris Luna también. ¿O también lo sacaste del equipo de fútbol? No. No, Osiris. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio. Porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. Lo importante es que él hizo un llamado también que dijo que podían votar por gana y por ceder. Pero ya te digo una cosa. Y esa gente pues dice ahora, bueno, ya nos dio la luz verde el presidente, vamos a votar por gana. Entonces dejamos al FMLN y vamos a dar un paso importante. Si no estamos a la par, vamos a estar muy cerca de ser la segunda fuerza desplazando arena. Y te quería comentar del CD. Y esto lo platicaba también con el presidente, lo platicé. Perdimos el CD, lo tengo que decir muy claro. Yo le pregunté a Juan José Martel, mira ahí qué pasó. Y vos, ¿por qué no vas de diputado? No, hombre, es que me apartaron, Guillermo. ¿Y cómo así? ¿No peleaste? No, hombre. Me apartaron, ya no va. Hoy va Douglas Avilés. Permitime que se cortó ese pedacito. ¿Por qué perdieron al CD? Porque Juan José Martel fue apartado por una nueva dirigencia del CD que no va a responder a los intereses que podamos tener como grupos que apoyamos al presidente Bukele. Él ha tomado Douglas Avilés, que los comportamientos de Douglas Avilés cuando fueron diputados fue aliado incondicional de ARENA. Apoyado y respaldado por grupos empresarios. Entonces, yo le decía al presidente, y lo platicaba con Walter, y coincidíamos que hemos perdido al CD. Realmente, el CD, si saca un diputado, no creas uno o dos, no se va a venir ni se va a sumar a este proyecto. Sino que se va a sumar porque el diputado es Douglas Avilés y va a seguir y va a seguir apoyando a ARENA. Entonces, eso quería convencionártelo, pero sí creo que le vamos a llegar muy cerca, ARENA, nuestra membresía de diputados. Si tú me preguntas cuántos diputados nosotros podemos sacar, yo te puedo decir que vamos a andar entre 14 a 16 diputados. Pues vamos a tener diputados, bueno, San Salvador, somos dos y sin la fuerza del presidente yo creo que podemos pelear por, sacar tres y todavía pelear por un cuarto. En San Miguel podemos sacar dos, realmente. En Aguachapán no tenemos, lo vamos a sacar. En San Vicente no tenemos, lo vamos a sacar. En La Libertad podemos hacer, con la incorporación de Romeo y Sibor y Martel, podemos sacar dos. Y esto va a depender de las coaliciones o alianzas que hagamos con nuevas ideas, porque hay una intención, Marcelo, de poder hacer coaliciones principalmente en diputados, en algunos departamentos con nuevas ideas, pues para acrecentar el número de diputados que podamos tener dentro del bloque o el proyecto que apoya al presidente Bukele. Y en el caso, mira, porque esta parte de lo del CD, la verdad que la unión no tenemos y vamos a sacar diputados. Entonces si tú haces las cuentas por ahí, pues podemos crecer de 14 a 15 diputados. Mira, es bueno que toquemos ese tema también en el caso del CD. Hay muchos les ha tomado, les va a tomar por sorpresa esta noticia. Yo ya había escuchado rumores de los dos bandos, Guillermo, porque se escuchan los dos. Uno que sí dejaron fuera a Martel, pero otra que Martel fue muy, muy pesado con la dirigencia de los demás y empezó a echárselos de enemigos a la base del CD. Siempre hay dos versiones de estas cuestiones, siempre como en tu caso. Dos versiones, una que te llama ladrón, otra que te llaman, ¿cómo se llama? Aliado del presidente Bukele. Porque yo me he fijado en política, tenés doble personalidad. Sos odiado y amado. Pero mira, yo te cuento lo que hablé con Juan José. Y no es una infidencia, pero yo tengo la obligación de decirlo por el proyecto. A mí me contó que lo apartaron. Ya no va. Juan José ha tenido una línea muy clara de apoyo y respaldo al presidente. Él ha sido muy consecuente. Él fue el que le abrió la puerta al presidente cuando se inscribió con él. Y como te digo, pues coincidimos que Douglas, porque yo conozco a Douglas, él actuó, se manejó y apoyó y respaldó a ARENA. Creo que esa línea a él la va a continuar y no va a apoyar la gestión del presidente. Entonces, ¿crees que la alianza estaría básicamente entre Gana y Nuevas Ideas? Gana y Nuevas Ideas. Para mí, como lo decía yo, perdimos al CD realmente. Porque tú te das cuenta, Juan José no va y tendría que ir, por lo menos de segundo si tú quieres, pero ni siquiera de segundo lo dejaron participar. Él le abrió el partido, el CD, al presidente. Él ha venido apoyando al presidente. Yo lo vi hasta en los mítings, sí, en mítings. Ahí andaba. Sí, era uno de los que subía la tarima realmente. Y conversándolo con gente que conoce también de política como Walter, coincidíamos pues en eso que lastimosamente pues es así que se ha perdido. Y me agrada haberlo dicho aquí en tu canal, pues para que la gente que nos está viendo pues sepa que realmente el CD no es un proyecto que para mí, y estoy seguro de no equivocarme, no va a respaldar al presidente Bukele. Bueno, eso está bien, que también lo digamos porque no vaya a ser que tengamos a un Judas. No estoy diciendo que lo sea, pero si la gente se va por el CD y de repente se nos voltea en el proyecto y se alía a ARENA, o sea, es un voto más que tendría el partido ARENA. Por lo menos a nivel de diputado, Marcelo. Creo que la gente ahí abajo sigue apoyando al presidente, la gente de los municipios, pero el diputado yo te puedo asegurar que sí, yo lo veo bastante a cuesta arriba que nos apoye.